A ver, ahí he ido la música Muy bien, entonces ya tocamos el chulo que hay A ver, ahí me voy y también me lo acudió Y me votea las que estores, a rejas y te Agiendo a la reina de los jovos y te teo peñones Y yo en un año hacia el pobre hoyo, que es tu hijo de ver Con el inspiro que se me va y se me va y se me va y se me va y te de ti Y ahí ponte de nieve y la impide y se ve Para ti pudo a la sangre negra cuando un marco se pierdió Afe puse que se ve y la dija y a jamás Afe puse que se ve y la dija y a jamás Afe puse que se ve y la dija y a jamás Afe puse que se ve y la dija y a jamás Afe puse que se ve y la dija y a jamás Maracá, como me ve, como me vea y siempre sabe Y por alto no me está, me va por aquí no me está Así ve y siempre está, a la cero y valentá A la fe, a la fe, a la fe, a la fe, a la fe A la fe, con la corada, a la llave, a la llave, a la llave Si a la infrarca y tal, la fe, a la llave, a la llave, a la fe A la fe, a la fe, a la llave, a la fe A la fe, a la llave, a la llave, a la fe A la fe, a la fe, a la fe Muy bien, hoy tal, de iránios contra los compañeros A la fe, con el himno y adiós contra los cual fascinating ¿qué te parece tú? Muy bien Hoy estás ¿y te refiero estas en esa como de ser? Ya estás pedido Ya quedo Yo quiero decir que... Si te saludo a mi... Si hay gente humilde en el mercado de abasto de Ciudad del Este... ¿Qué estás viendo ahí en mi? Por mirad. ¿Qué estás viendo ahí en mi? ¿Qué estás viendo ahí en mi? Pues yo pude invaljar a acá donde yo recuerdo... A la gente del mercadito del Presidente Franco... Siempre haces que se cedrán el mercado de Genocel y yo a los amigos con la verdad... Porque me venía de la gente humilde de Colombia... ¿Cómo venía de la colonia? ¿Qué? ¿Cómo venía de la gente en mi? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente de el mercado de abasto de abasto? Entonces... No hay gente que identificar y decirlo. Porque es cierto, porque es cierto. Pero es que no hay gente que cumplir con mi vida. Es que no hay gente que trabaja. O sea, ya compartía. Si, ya sabes también. ¿De dónde mando el tiempo? No, no, no. Pero sí que no hay gente que trabaja. ¿Años o ocho meses? No, más de dos años. Pero tengo dos años y no sé qué. Sí, más de dos años. Tres años fue la más. Bueno, este, la familia Rivera, siempre a la disposición de allá. Cada vez que el hecho queda, siempre hay gente que va a ir allá. Pero siempre hay gente que le dice, ve a ver dónde hay gente. Así es que, me es muy contento. Si, mira, está llamando a mis amigos. ¿Cómo no? No hay problema. Por ejemplo, ya es para intentar muy poco. Ejemplo, el barrio San Roque. Me he oído Don Juan, San Real, de acá. Y a Doris. El barrio San Roque, el Ramancito, San Miguel. Me he oído Gerardo. Está lleno de mis amigos. Ejemplo, Ciudad de Letra. Tres fronteras. Para de los años, para de los años, para de los años, para de San Isidro, para de los años. Y el Fidio, hermano... y los niños que están con las 10 años de hora y los niños se han perdido y también en los 100 años y también en los 10 años y en los 50 años y en los 40 años y en los 30 años los niños se han perdido y se han perdido y se han perdido el periodo de la edad Ya en cuanto a mi casa, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia. Ya en cuanto a un corto día, ya hao tu pama en que estoy botando a viajar. Exactamente. Bueno, ya hao tu pama en que estoy botando a viajar. Ay, ay, como vemos en la derecha. Y, ojala, güembe, te deje y ande más se ve. Ay, como leí. Y, ojala, güembe, te deje y ande más se ve. Ay, como leí. Y, ojala, güembe, te deje y ande más se ve. Y, ojala, güembe, te deje y ande más se ve. Ay, como leí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!